Muy buenos días, un cariñoso saludo en este amanecer para cada uno. Deseo que cada familia esté bendecida, su descanso haya sido de mucha bendición y con nueva energía. Les invito a presentarnos en oración. Bondadoso Padre, Dios de infinitas y de eternas misericordias, te glorifico y te adoro porque eres bueno, por el descanso y este amanecer. Limpia toda culpa, todo pecado. Y escucha la oración, Padre, que a ti elevo de gratitud por todo lo que nos das por cada familia, cada hogar que necesita de tu ayuda, de tu bendición y cuidado. No desampares a todo aquel que te clama por salud, por un trabajo, Dios mío, por sus seres queridos, por su matrimonio, por esos hijos necesitados de tu dirección, de tu temor santo, Padre santo. Misericordia para cada hogar, cual sea la petición, un trabajo, tú estés como poderoso gigante para asistir a todo aquel que tiene que enfrentar una situación difícil en este día. Tu mano de amor se extienda para bendecir, para socorrer a cada uno, Dios mío. Dios mío, presento a la dirección de la iglesia y todo líder que trabaja para tu gloria. Sus familias están delante de ti. Bendice a cada uno. Presento, Señor, las iglesias de hoy también sean edificadas en tu nombre y haya deseo en cada corazón de compartir el mensaje de amor a esa alma que no te conoce. Esas familias que no tienen esperanza, la esperanza llegue a su vida, Dios mío, porque podamos presentarte como nuestro Dios y fortaleza para todo el que acude a ti con fe y esperanza. En su necesidad, mira a cada uno. Hay personas que piden por sus seres queridos, esposos o hijos que están en drogas, en alcoholismo, en diferentes situaciones de juegos, de vicios que destruyen a cada uno. Misericordia para ellos también, Padre, te rogamos por todos los que necesitan por su sanidad, porque han sido diagnosticados en situaciones duras y difíciles, pero tu mano bendita se extienda para ayudar y bendecir esta palabra que será compartida, que sea de bendición para todos. Edifique nuestra alma, cuide de los niños, de los jóvenes, de los adultos, todas las edades delante de ti y ayúdanos a gozarnos en este día santo que nos has regalado. Quédate con nosotros y toma el control de cada alma, te lo ruego humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Compartimos la alabanza. Música Oh Altísimo Señor Jesús, oh Grandísimo Señor Jehová, que perdonas toda mi maldad, oh mi gran intercesor Jesús. Como el ciego Bartimeo allí, exclamando con gran voz a Él, quien decía, Hijo de David, ten misericordia tú de mí. Quien te abrió los ojos Bartimeo, un varón llamado C. Jesús, hoy la vista pude recobrar, pude ver la gloria que hay en Él. ¿Cuántos ciegos han venido aquí a escuchar al Hijo de David? Mi Jesús con su grande poder a los ciegos se las hace mirar. Yo era ciego como Bartimeo, pero Cristo ya me hizo ver. El camino que conduce al cielo, hoy le alabo por su gran poder. Como el ciego Bartimeo allí, hoy alcemos nuestra voz a Él, y digamos, Hijo de David, a mi vida ven y cámbiame. Continuamos compartiendo el escrito para el día de hoy, tomado de la mesa de fe. La fe resulta indiscutiblemente un regalo inmerecido de Dios a sus hijos. Es mostrada en las Escrituras como la certeza de lo que se espera, sin importar qué tan creíble pueda resultar lo esperado. Jairo era un hombre importante, un principal, que en un momento extremo de su vida acudió a la presencia del Señor con una idea clara del poder de Dios para obrar el milagro. Después de rendirse ante el maestro en un gesto de sincera adoración, le informa sobre la reciente muerte de su hija al mismo tiempo que pedía su ayuda. Mi amado hermano, pedir la intervención de Jesús es algo que solemos hacer con frecuencia, pero hacerlo con una entera certeza es una actitud de quienes poseen esa fe genuina sembrada por Dios en sus corazones. Y la llave para esperar en Él, si estás carente de fe, pídele al Señor. Ten presente que ante la adversidad nuestro Padre amante tiene poder para obrar el milagro, escrito por Joandri Jiménez. Y la base bíblica para el día de hoy, Mateo, el capítulo 9, el versículo 18. Y leemos en su bendita palabra. Mientras él les decía estas cosas, llegó un dignatario y se postró ante él, diciendo, Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Que el Señor reciba la gloria de su bendita palabra compartida. ¿Qué les parece la posición de este hombre? No tuvo nada que ver el lugar que él ocupaba. Era un dignatario, pero supo humillarse y reconocer que ante él estaba el poderoso, que tenía autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Y en señal de reverencia acude esperando misericordia de parte de Dios y no fue decepcionado. ¡Qué linda es la fe! ¡Qué linda es la confianza en nuestro Padre Celestial! Nosotros a diario acudimos a él pidiendo su ayuda, su bendición y su cuidado para nosotros muchas veces por salud y por cuantas situaciones acudimos pidiendo misericordia y la mano de Dios no se acorta. Él sigue siendo el mismo. Ayer, hoy y por todos los siglos, si necesitas el milagro, necesitas ver esa mano extendida porque el Señor no ha cambiado. Él sigue siendo amoroso, no ha perdido ninguno de sus poderes. Él sigue siendo majestuoso y grande para ti y para mí. Pero la fe de hoy, ¿será igual que la que tuvieron aquellos que pidieron y pudieron recibir? ¿O será que en nuestro corazón nos está faltando la fe? Los afanes o todo lo que vemos, lo que oímos, nos está perturbando y nuestra fe no puede ser la misma. No hay nada que pueda impedir que el milagro sea hecho. Pero pensemos y si notamos que estamos fallando en algo, si nos damos cuenta que nuestro corazón no está pleno de fe y de confianza, de entrega al Maestro, acudamos en oración, pidamos su asistencia divina, que Él nunca nos va a desamparar, va a poner esa fe porque esa es su promesa, que si alguno está necesitado de fe, pídala y Él la dará en abundancia. Y cual sea tu situación, cual sea tu problema, el Señor está presto a ayudarte, a socorrerte y a dejarte ver su gloria como se la dejó ver a este hombre, Jairo. Dios nos bendiga a todos y la fe no falte en nuestro corazón. Te invito a leer su bendita palabra para este día porque es una gran bendición. Mateo, el capítulo 10 hasta el capítulo 14. Que el amor de Dios, la gracia y la paz de Jesucristo, nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana y amiga Rosa Hernández desea para todos un bendecido día en la fe de Jesucristo. Hasta mañana. Su hermana y amiga Rosa Hernández desea para todos un bendecido día en la fe de Jesucristo. Su hermana y amiga Rosa Hernández desea para todos un bendecido día en la fe de Jesucristo. Su hermana y amiga Rosa Hernández desea para todos un bendecido día en la fe de Jesucristo.